Bueno, ya dio la cifra, por cierto, del gobierno de la ciudad, de cuántas personas habrían asistido el día de hoy a la marcha. El gobierno de la ciudad dice que 180 mil. Hay quien dice, con elementos más o menos así, metodológicos, de calles, etc., que pudo haber llegado a 150 mil. Pero el gobierno de la ciudad habla de 180 mil personas en las calles en la Ciudad de México. En materia educativa, las mujeres sufren más rezago educativo. Son más de 13 millones, de acuerdo con el Coneval. Pero el éxito educativo de las mujeres que lograron estudiar no siempre implica igualdad ni logros socioeconómicos o secuelas favorables después de lo que se ha estudiado en las empresas, en las universidades. Cuando se dedican a la academia, las cosas van cambiando, pero empresas, etc., a lo mejor hasta en gobierno hay que ponerlo ahí en la mesa. La brecha salarial, por ejemplo, es de 16%. Quiere decir que por cada 100 pesos que gane un hombre, una mujer percibe 84. Vamos a platicar del tema educativo en lo general. Le damos la bienvenida a Denise Ejudo, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Denise, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Hola, buenas noches. Un gusto platicar con ustedes. Gracias. A ver, yo te diría, ¿qué balance sacas en una fecha tan importante como hoy en donde todos los ojos se centran en el tema de la mujer? Entiendo que debería ser diario, toda una serie de cosas, pero hoy sacudió, digamos, hubo empresas en donde las mujeres no fueron a trabajar para ir a la marcha. O sea, se rompió una dinámica, incluso hasta visual, diría yo. A ver, ¿ahí qué encuentras, Denise, en materia educativa? Sí, definitivamente en los últimos años, en la última década, hemos visto un cambio importante, por lo menos en el caso mexicano, tanto en las empresas, pero sobre todo en el espacio educativo, ¿no? Donde han tomado las riendas, tanto académicas como estudiantes, para la discusión de la agenda pública, de dónde están las mujeres, de qué nos hace falta, de los retos sobre la igualdad sustantiva y sobre las desigualdades no visibles, ¿no? Que están ahí y creo que esta manifestación pública, tomar el espacio público y también a partir de hacernos, no hacernos presentes en un día como sucede el 9M, ¿no? El día después del 8M, también marca, ¿no? La relevancia de las mujeres en todos los espacios, ¿no? Especialmente en lo educativo, que es lo que nos concierne ahora, ¿no? Que parecería que tenemos ahora ya, y lo repiten mucho, si tienen espacio en todos los lugares, si pueden ir a todas partes, si tienen acceso a la educación, hasta la universidad, nadie les invita, ¿no? Ni les impide que entren a la universidad, pero pues las condiciones sociales, políticas, económicas, sí, sí, sí generan esos rezagos, sí generan esas barreras para muchísimas mujeres. El proceso, Denise, de formación educativa, del proceso académico de muchas mujeres, ¿se reditúa en un equilibrio, en una igualdad salarial al momento en que empiezan a entrar al mercado laboral? No, 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 no sucede, igual que los hombres, de hecho, solamente el 34, el 40 y tantos por ciento, 45 por ciento de las mujeres que salen, que tienen una carrera profesional, técnica o especialización, logran insertarse al mercado laboral, y solamente el 5 por ciento de ellas tienen una posición directiva. Y además, esto se representa en los sueldos, como bien lo decías hace unos minutos, ¿no? O sea, te gana menos que los hombres. Entonces, el llamado techo de cristal, la educación parecería que es aquello que nos va a brindar espacios para entrar al mundo laboral, competir con los hombres en igualdad de condiciones, pero no hay una igualdad de condiciones, en primer lugar, porque es muy difícil que una mujer comparta su carrera académica con su vida reproductiva, por ejemplo, ahí tiene que hacer pausas, y aunque hay muchísimos avances en términos de igualdad en casa, ¿no?, en lo más cotidiano, pues las mujeres siguen siendo quienes cargan, ¿no?, con la mayor responsabilidad en términos sociales y culturales de la familia. Y en muchos casos, hace poco se planteaba un estudio que las mujeres cuando empiezan a vivir en pareja, utilizan siete horas de la semana más que su pareja, y la pareja gana dos horas de ventaja en su vida diaria al momento de vivir juntos, ¿no?, de vivir en pareja, entonces, eso ya marca una desigualdad desde casa, que se representa en la escuela y en el espacio laboral. Denise, lo que corresponde a las jóvenes, a mujeres jóvenes y niñas en el proceso educativo, niñas, niños es igual, pero cuando, pregunto, ¿eh?, cuando pasas a ser joven, mujeres jóvenes, hombres jóvenes es igual, y luego entramos en un vacío, o en qué estamos en toda esa etapa. No, sí es verdad que hay, que parecería que los números, por ejemplo, en primaria, cuando estamos en el primer nivel, parecería que estamos en igualdad de condiciones, pero porque solamente se está viendo el ingreso. Pero sí, las niñas son las que más desertan de la educación primaria, mucho más que los niños. Ya para la educación en media superior y superior es cuando se ve el vacío y la diferencia mayor, ¿no? Se dice, pues, son más mujeres en algunos casos, pero no se hacen los análisis, y de hecho nos hacen falta muchísimos ejercicios de análisis sobre las trayectorias que ya se empiezan a hacer en algunos espacios, como en la UNAM, sobre las trayectorias de hombres y mujeres y cómo tardan más tiempo en algún momento las mujeres en terminar la preparatoria, en terminar la universidad, por las responsabilidades que tienen más allá de, más allá de, más allá de la escuela. Entonces, sí hay una desigualdad menor en los primeros, en los primeros niveles, pero que se va acrecentando. Sí, es cierto. Oye, pasa que, a ver, como una variable, hoy se juega, y creo que no necesariamente se juega, no necesariamente solo el juego. Ahora las parejas y las personas quieren tener perros y no tener hijos. ¿Pasa eso también por el proceso de formación, de creación académico, laboral? Que prefiero tener a mi perro, me ayudan con él a tener un hijo, prefiero tener a mi perro que una pareja. ¿Algo está pasando ahí en esos niveles, Denise? Totalmente, sí. Lo podemos ejemplificar con la carrera académica, por ejemplo. Es muy difícil en la carrera académica, en el caso de las investigadoras, tener una carrera competitiva, entrar en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, mantenerse en ciertos niveles de productividad, es muy diferente a quienes tienen hijos, hijas, a quienes no los tienen. De hecho, eso lo platicamos a diario en nuestra cotidianidad, y decimos, nos hacen falta trabajos que lo expresen, que lo vean, que visibilicen esta diferencia que hay entre hombres y mujeres, y eso lo notamos también en los números, ¿no? O sea, ¿por qué decidí tener un perrito? Pues porque quiero tener carrera académica, y porque si quieres llegar a un nivel de productividad, vas a subir en los niveles de la carrera, ser profesora, titular, investigadora, titular, etcétera, necesitas tiempo, y es tiempo completo. Entonces, y eso te quita mucho espacio de la familia. Hay muchas mujeres que lo hacen, pero a costa de muchísimos esfuerzos personales, y también de todo este resentimiento social que hay frente a las mujeres todavía, en el caso occidental, en todo el mundo. Las desigualdades en el país son marcadas, es decir, en algunos estados pasa una cosa, en otros otro, en la Ciudad de México pasa otro. Supongo que sí, ¿no? Pero no me queda otra que preguntártelo, ¿no? Sí, 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 es muy diferente. De hecho, en la Ciudad de México es donde más se nota. Donde más se nota que, podríamos decir, somos una ciudad de avanzada, estamos en el espacio donde más oportunidades hay para laborar para las mujeres. Pero si volteamos a ver a las regiones que están alrededor de la Ciudad de México, si nos vamos al caso, por ejemplo, de estados como Chiapas, donde el mercado laboral y la economía es diferente para hombres y mujeres, es completamente distinto tanto el ingreso a educación como el ingreso a una vida laboral y a una trayectoria laboral estable y bien remunerada. Definitivamente es muy notorio entre el espacio urbano, urbanizado, y más en México, que estamos tremendamente centralizados, las capitales y los espacios que no lo son y que no están industrializados también, ¿no? Encuentras hasta ahorita algo que nos abrigue esperanza de que esto va a cambiar en los próximos años. Una mujer seguramente será presidenta del país. Y diría otra cosa, como dicen las propias mujeres, una mujer presidenta no hace un cambio de paradigma de las mujeres en la sociedad. Exactamente, o sea, eso se tiene que demostrar en hechos, en proyectos, en políticas públicas, en proyecto educativo, que se les ha olvidado el proyecto educativo. Entonces ahí, por ejemplo, la UNAM ha hecho mucho en estos últimos años y lo ha hecho porque ha tenido sensibilidad frente a las estudiantes, a las jóvenes, a las académicas, que creo que son quienes han estado erosionando ese espacio de lo político, ese espacio institucional, y que están pidiendo que se modifiquen las cosas. Este momento de discusión o de polarización y de crisis de diversos feminismos es necesario para repensarnos. El cambio al lenguaje es necesario para repensarnos, para que los hombres vean su privilegio, para que las mujeres sean conscientes, seamos conscientes también de nuestro lugar social. Porque muchas veces decimos, no, pues yo no soy feminista, dicen algunas mujeres, o yo no convulgo con quienes salen a marchar. Sí, pero vamos a vernos, vamos a lanzar políticas públicas, vamos a entrar en la escuela con todo un proyecto de transversalidad de género para entender que estas desigualdades en lo cotidiano. Creo que sí hay, sí veo luz de esperanza, simplemente con la cantidad de mujeres que salen a marchar por distintos motivos, pero con un objetivo en particular, que es buscar igualdad sustantiva y evitar y encontrar la violencia, de las violencias contra las mujeres. Oye, una última pregunta, ¿encuentras algo ahorita en las candidatas o todavía no lo alcanzas a apreciar? Hay un discurso como mujeres, pero creo que hay un intento más, en el caso de la doctora Sheinbaum, de integrar la agenda de género, y creo que lo está haciendo un poquito más en el área educativa. En el caso de Sheinbaum Galvez no he encontrado todavía una marcada agenda de género, pero sí hay diferencias en eso. Tenisejudo, que tengas buen fin de semana, gracias, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias.